Lamentamos informarte que estás reportado en Datacrédito. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo salirte de ahí? Ok, calma. Lo que tenemos aquí es un malentendido. Todo el que tiene un préstamo bancario, una tarjeta de crédito, un crédito en un almacén o incluso un plan de celular pospago, está reportado en Datacrédito. Estar reportado no es malo. Lo que es malo es no estar reportado. Entendamos la lógica de eso. El crédito, o digámoslo más simple, los préstamos, son una parte esencial del mundo en que vivimos. Sea para estudiar, para comprar casa, para invertir en un negocio, lo normal es que uno tiene que pedir plata prestada. Pero, como el prestamista está dejando de usar ese dinero por un buen tiempo y además existe el miedo a que no paguen, lo normal es que se cobren intereses. ¿Y cuánto se debe cobrar de intereses? Pues la verdad es que depende. Hay muchos factores que influyen en esa decisión. Por ejemplo, la cantidad de cuotas. Pero, sin duda, uno de los más importantes y el tema clave para entender los reportes en Datacrédito es el riesgo. Pregunta. Si yo te presto plata a ti, ¿debería tener miedo de que no me la pagues de vuelta? ¿Cuánto me debería preocupar? ¿Mucho? ¿Poquito? Resulta que, entre más miedo tienen los prestamistas, más difícil es que te den un préstamo o más altos los intereses. Y la razón es muy sencilla. A nadie le gusta correr riesgos. Lo que eso quiere decir es que el miedo nos cuesta plata como sociedad. Yo puedo ser una persona confiable para que me otorguen un crédito, pero si nadie me conoce, cuando voy a pedir un préstamo es probable que me lo nieguen o que me cobren intereses demasiado altos porque no tengo manera de demostrar que soy alguien que suele honrar sus obligaciones. Entonces aparecen las centrales de información, como Datacrédito. Muchos creen que Datacrédito es una lista negra que solo existe para amargarle la vida a las personas, pero eso no es verdad. Datacrédito es un sistema de reputación. Piénsenlo así. ¿Han visto esas aplicaciones que demuestran a uno la calificación de los demás? Por ejemplo, para alquilar una casa, para pedir un carro o para comprar cosas en internet. Bueno, todos esos sistemas existen porque nos ayudan a trabajar juntos. Cuando yo sé que alguien es de confianza, le puedo prestar mis cosas. Puedo subirme a su carro, lo puedo invitar a mi casa. Mejor dicho, los sistemas de reputación reducen las fricciones entre desconocidos, y eso es algo que las centrales de información llevan haciendo desde hace rato. Este es un sistema que existe para facilitar la relación entre los que piden plata prestada y los que la prestan. Es más, contrario a lo que uno se imagina, lo malo es no estar reportado. Las personas que todavía no han construido una reputación crediticia tienen menos acceso a préstamos porque les queda demasiado difícil convencer a un banco o a cualquier entidad financiera de que son, comillas, buena paga. Por supuesto, tener un sistema de reputación implica llevar un registro de lo bueno y también de lo malo. Si alguien incumple pagando sus préstamos, eso se ve reflejado en el sistema de reputación. Pero, consecuentemente, también existen reportes cuando las personas son juiciosas con sus deudas. El dato curioso es que más del 92% de las obligaciones reportadas en data crédito corresponde a información positiva. Así pues, cuando alguien dice, ¿me reportaron en data crédito? Sería más preciso decir, ¿me subieron o me bajaron el puntaje en data crédito? Y sería todavía más preciso decir, ¿subí o bajé mi propio puntaje? Porque ese número no es otra cosa que un cálculo hecho a partir de la historia de crédito de las personas, o sea, a partir de nuestras propias decisiones. Y aquí nos encontramos con un tema clave, el puntaje. Si bien los bancos tienen sus propios criterios para prestar plata y el puntaje no es el único elemento de juicio para otorgar un crédito, es verdad que en data crédito existe un número entre 150 y 950 que representa tu reputación como deudor. Naturalmente, uno se puede sentir extraño con esa idea. ¿Cómo se define mi número? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Es más, ¿cómo sé cuál es mi puntaje en data crédito? Bueno, resulta que este video explicativo fue patrocinado por data crédito, no solo para aclarar malentendidos, sino también para dar a conocer una aplicación que ayuda a contestar todas esas preguntas. Se llama midatacredito.com. Este es un servicio que le permite a uno ver su puntaje, conocer la información de la historia de crédito, lo cual es muy interesante, e incluso tener una idea mucho más clara de qué se puede hacer para mejorar la reputación en el mundo financiero. Entonces, esa es la explicación y ahí les queda la invitación. Entren a midatacredito.com para ver, primero, que lejos de ser una lista negra, data crédito es un sistema de reputación. El puntaje depende de ti. Y segundo, para saber cuáles son las acciones que uno como persona puede tomar para ganar más puntaje. Después de todo, la vida es mucho más fácil cuando uno tiene acceso a préstamos. Y de eso se tratan los famosos reportes. Y oigan, midatacredito.com les ofrece el primer mes gratis. Si están viendo este video, aprovechen esa promoción.